El jueves a las 7 de la noche, algunas personas que transitaban por la vía que conduce de Cúcuta a Tibú, a la altura de la vereda Petrólea, se percataron de la presencia de un cadáver. La víctima fue identificada como Edgar Antonio Alfonso Castelblanco, quien estaba boca abajo a un costado de la vía, con evidentes signos de violencia. Según los informes preliminares, el hombre recibió por lo menos cuatro disparos. Se pudo conocer que Edgar era patrullero retirado de la policía que ingresó a la institución en el 2013 y pidió su retiro en el año 2019. En otras noticias, al finalizar la tarde del sábado 13 de julio, una tragedia sacudió a los habitantes del departamento del Cesar cuando el fiscal Rodrigo Pérez, de 63 años, perdió la vida en medio de un trágico accidente de tránsito. El siniestro vial se registró siendo la 525 AM en el kilómetro 39 más 470 de la vía San Martín Aguachica-Cesar. Según información suministrada por las autoridades, Pérez colisionó con la parte posterior de un tractocamión que se encontraba estacionado en el momento que se desplazaba por la vía San Alberto la Mata. Tenía como destino final Aguachica, donde vivía con su esposa y sus tres hijos. Más información. Mediante labores de patrullaje y control territorial por el casco urbano del municipio de Tibú, uniformados del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional en articulación con el Ejército, lograron la captura en flagrancia de un hombre por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. El capturado se movilizaba en una motocicleta cuando fue requerido por los uniformados. Al momento de practicarle el registro, le hallaron en su poder 525 gramos de base de coca. El estupefaciente presuntamente pretendía ser comercializada en la zona. El capturado, la motocicleta y el estupefaciente fueron dejados a disposición de la Fiscalía.